Bienvenidos a su canal Tecnívoro Tutoriales ¿Cansado de escribir con el teclado? ¿Por qué no escribes con la voz? En este tutorial veremos cómo podemos activar el modo de escritura por voz en nuestra computadora Bueno, ya no es en nuestra PC Para activar el dictado por voz es muy sencillo Únicamente tenemos que tener instalado el navegador Chrome Y ese ya viene una función que es de escritura por voz Es muy sencillo Aquí abajo en la descripción de este video te voy a dejar el link de la página Donde vas a entrar para que puedas escribir por medio de la voz sin necesidad de instalar programas Le vas a dar clic en el enlace que te dejo abajo Y te va a llevar a esta página que se llama Documentos de Google En el menú como podrás ver ya vienen ciertas planillas hechas para que las puedas usar Viene por ejemplo esta, el currículum Pero a nosotros lo que nos importa es ahorita está el documento en blanco Le damos clic Se nos va a abrir un menú El menú es un poco parecido al Word Nos va a permitir hacer modificar por ejemplo el tamaño de la letra La fuente Trae las más comunes Lo que nos importa a nosotros en este momento es en esta parte donde dice herramientas Le damos clic Se abre el menú Y buscamos dictado por voz Le damos clic Y en la parte izquierda de nuestra pantalla aparece el icono del micrófono Para escribir por medio de la voz es muy sencillo Únicamente le damos clic al icono Se pone en rojo comenzamos a hablar cuando terminemos le damos clic para apagarlo Vamos a hacer una prueba Bienvenidos a su canal Tecnívoro Tutoriales Los invito a suscribirse a mi canal Ok Como vieron de esta manera muy sencilla Sin necesidad de instalar aplicaciones de programas más a nuestra PC Podemos escribir de manera rápida Únicamente les recuerdo es con el navegador Chrome En la página documentos de Google Se nos abre este menú Ya aquí seleccionamos el texto y hacemos con él Lo copiamos si queremos O imprimimos Acá está la opción Hacemos con él lo que vayamos a hacer Lo que queramos Esta es la manera muy sencilla De escribir por voz Y olvidarnos de estar usando el teclado Espero y te sirva este tutorial Y nos vemos en el próximo video Pero espera no te vayas No olvides suscribirte Y nos vemos en el próximo video